La información en Mapuchito Noticias habla de un trabajador de prensa, un colega del diario Noticias Net, sufrió el robo de su moto. Un trabajador de Noticias Net sufrió el robo de su vehículo en el interior del estacionamiento de un supermercado local. El hecho se registró en horas de la tarde de este lunes cuando el reportero gráfico realizaba compras en el comercio. Se trata de una motocicleta en la que arribó al supermercado. Según consta en la denuncia policial, en el momento en que se retiraba del local comercial y se dirigía al estacionamiento, visualizó al faltante del motovehículo marca Keller de 107 centímetros cúbicos, de cilindrada de color negro, sin espejos retrovisores y llantas de aleación de color gris oscuro. La patente de la moto del trabajador del diario Noticias Net es A120BGN. Una vez realizada la presentación policial, se analizaron registros fílmicos de las cámaras de seguridad. Repito, le robaron la moto a un trabajador de prensa, según consta en la publicación que ha hecho el diario Noticias Net. Y vaya nuestra solidaridad para con el colega de prensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!